bueno señores el día ha llegado de la fiesta rosa de la mayorita ahorita estamos ya haciendo los preparativos para la fiesta así que estén pendientes porque vamos a estar pasando muchos clics de todo lo que es la fiesta así que nos vemos otro momento y qué tal cómo están amigos aquí andamos con mi albercito haciendo una compra ya le vamos a hacer unas tomas del lugar mire gente andamos en el mero centro de san salvador con albercito aquí vamos a hacer unas compras el día de ahora y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas felicidades. Felicidades que cumples muchos años más. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Gracias por ver el video. Me siento orgulloso. Con mi señora. Y... Quiero bendiciones. Bendiciones para Mayra. Y... Felicidades. Felicidades. Felicidades Mayra. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que sigas cumpliendo muchísimos, pero muchísimos años más. Que Dios te bendiga. Y... Que Dios te bendiga. 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 de León. También recibimos a Yoliza Valencia y Diego Fernández. A continuación recibimos a Donnie Somita y Jonathan Somita. Y a continuación recibimos a los padres de nuestra linda quinceñera. Y a continuación recibimos a los pepullitos Aminata Sofía Ulloa, Santiago Fúdrix, Álvaro Duany y Ernestini Trajano. Ahora quiero que recibamos con un fuertísimo aplauso a una salida quinceñera, Mayra Lissette Sofía Ulloa, acompañada en su campeón, Dennis Anderson Hernández. ¡Gracias! Ahora le denăceぶ un fuerte aplauso a la quinceñera y su corte de honor. A continuación vamos a presenciar los pisbañanes de Bernalus, East El Claude el cambio de zapatillas por parte de Jennifer Morales madre de nuestra quince el cambio de zapatillas el cambio de zapatillas el cambio de zapatillas A continuación vamos a disfrutar de lo que es un primer baile de nuestra quinceañera acompañada de su papá Gracias por ver el video 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 No, no, no No, no, no No, no, no I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it, fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try and to change it I wanna be, 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 I wanna be loved by you Seeing eyes of mine What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly Like you did sometimes Seeing eyes of mine Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try and to fix it Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it, change it Seeing eyes of mine Seeing eyes of mine You see They run on trees I don't know that Baby sorrow I just think Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Happy birthday. Sapo verde. Faltó la llenada. No, no. Hoy, ya es navidad.